Este día en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad hemos trabajado, según nuestra agenda aprobada, hemos recibido en primer lugar el informe del Instituto de Medicina Legal con respecto a los homicidios, a las privaciones de libertad y en cuanto a los desaparecidos. Hemos notado un leve aumento en cuanto a los números de estos ilícitos que se han cometido y estos flagelos que están en contra de los salvadoreños. Además, dentro de la agenda también hemos desarrollado y hemos finalizado la revisión de la Ley Especial contra el Tráfico Ilícito de Personas la que este día hemos aprobado unánimemente, hemos emitido dictamen favorable para que pase el pleno el día jueves y nuestros votos como grupo parlamentario, ahí vamos a estar con los 23 votos para aprobar esta ley. esta viene a desarrollar lo que es el delito del tráfico ilegal de personas con toda una institucionalidad para que se pueda combatir de frente y frontalmente contra este delito. De los puntos específicos es que al delito se le están dando una pena de 8 a 12 años a la persona que se le compruebe que trafica con personas en el territorio salvadoreño y fuera de él hasta donde lleguen las competencias de la jurisdicción salvadoreña. Además de eso, tenemos que se está creando un fondo especial de los bienes que se incauten. En esta ley estamos aplicando todas las reglas especiales que hay en cuanto a excepción de dominio, embargo de bienes para que se apliquen directamente y así se crea un fondo que sirva para atender las víctimas de este flagelo y sirva para atacar a todas las estructuras que tanto nacional como transnacionalmente estén cometiendo este delito. Por lo que sentimos que es satisfactorio aprobar este día bajo un dictamen favorable la nueva ley contra la ley especial contra el tráfico ilícito de personas, la cual será vista en la próxima sesión plenaria de este jueves. ¡Gracias!